América Televisión informó sobre la muerte de un invitado al programa, el reventonazo de la chola. El canal anunció mediante un comunicado el fallecimiento de Leo Navas en sus instalaciones de Pachacamac y en circunstancias que están en investigación. Leo Navas, invitado para realizar un show circense, participó hoy en la grabación del programa. Después de su actuación, se dirigió al tópico para atenderse por un raspón en la mano. Posteriormente, se unió a sus compañeros en el comedor para almorzar. Aproximadamente a las 15.15 horas, Navas se dirigió al baño, donde fue encontrado inconsciente diez minutos más tarde por el personal de las instalaciones. Finalizaba su actuación, el señor Navas se dirigió al tópico para atenderse por un raspón en la mano y acto seguido fue al comedor a almorzar con sus compañeros. A las 15.15 se dirigió al baño, lugar donde fue encontrado inconsciente diez minutos después por personal de las instalaciones, se lee en el comunicado. Según el comunicado, el médico de guardia acudió de inmediato a su auxilio, permaneciendo a su lado hasta la llegada de la ambulancia. El fallecido fue trasladado a la clínica Santa Marta del Sur, donde lamentablemente falleció poco después. Actualmente, se desconocen las causas exactas del desvanecimiento y posterior fallecimiento de Leo Navas, por lo que se están realizando los exámenes de ley correspondientes. El personal de América TV acompañó a Navas a la clínica y continúa brindando apoyo a sus compañeros y familiares. Por último, América Televisión expresó sus más sinceras condolencias a la familia y amigos de Leo Navas, y se solidariza con ellos en este momento de dolor. Actualmente, se desconocen las causas exactas del desvanecimiento y posterior fallecimiento de Leo Navas, por lo que se están realizando los exámenes de ley correspondientes. El personal de América TV acompañó a Navas a la clínica y continúa brindando apoyo a sus compañeros y familiares, concluyó. Ernesto Pimentel responde ante el despido de La Chola Cachucha. Hace poco, el conductor Ernesto Pimentel, conocido por su personaje, La Chola Chabuca, ha decidido hablar tras las revelaciones de Armando Ángulo Carvajal, alias La Chola Cachucha, quien detalló su abrupto despido del espacio cómico de América Televisión durante una entrevista en el programa, al sexto día. Ángulo Carvajal explicó en profundidad los términos de su contrato y los eventos que llevaron a su salida del programa. En respuesta, Pimentel expresó sorpresa por las declaraciones y enfatizó que no guarda rencor hacia su ex colega, destacando su talento y dejando abierta la posibilidad de trabajar juntos nuevamente en el futuro. Me sorprendió lo que mencionó, pero siempre será bienvenido en mi programa. Armando es un gran talento y siempre le desearé lo mejor. Siempre cumplió su trabajo de manera excepcional, declaró Pimentel inicialmente. Aprecio mucho a Armando y lo respeto profundamente. Siempre tendrá mi apoyo. Es una persona responsable y un excelente padre, además de ser un gran compañero. Estoy dispuesto a trabajar nuevamente con el si así lo desea, agregó la figura de América Televisión. Pimentel concluyó reiterando su afecto y admiración por Ángulo, subrayando su disposición para colaborar en el futuro y deseándole éxito en sus futuros proyectos profesionales y personales.